Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Y yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y lo verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón es doña de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mil? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorar De Iztapalapa para el mundo Con amor, Los Ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia Amo su inocencia Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años El primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza, empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza, empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Ella, 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 ella Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti, no podré sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti, no podré sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mi sentimiento Llevándote mi sentimiento Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mi sentimiento Llevándote mi sentimiento Olé, little love Llevándote mi sentimiento Yo voy un algo Life Música Me duele al saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marcar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Me duele al saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marcar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Olé, olé, olé Música Ella aún no pecando me besaba Me fascinaba, me embriagaba, aún no hacíamos el amor Dejamos caer la espalda en la cama, de insinuaciones ya rogadas Nuestras primeras caricias de amor Y la hice llorar, y la hice llorar, y la hice sufrir Y la hice recordar, que yo amé otro amor Un amor sin control, que a mi vida trastorno Un amor sin herida Tuve un gran error, como lastimar ese gran amor Su existencia, su existencia me da vida No temerla es agonía Música Vida, no me dejes Vida, no sé vivir sin ti Vida, eres todo para mi Vida, no volvería para ti Y la hice llorar, y la hice sufrir Y la hice recordar, que yo amé otro amor Un amor sin control, que a mi vida trastorno Un amor sin medida Tuve un gran error, como lastimar ese gran amor Su existencia, su existencia me da vida Tuve un gran error, como lastimar ese gran amor No tenerla es agonía Vida, no me dejes Vida, no sé vivir sin ti Vida, eres todo para mi Vida, no volvería para ti Vida, no volvería para ti Música 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 Sé que no significo nada en tu vida Y que no estoy en tu corazón ni pensamiento Pero estoy lleno de ilusiones Pero estoy lleno de ilusiones Quizá, quizá, tú no seas para mí Quizá, quizá, tus labios nunca pueda besar Mientras estés sola En todos los abriles te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Al final y principios de año Te llevaré veinte rosas Y pondré una alfombra de pétalos de rosas A tus pies Dignas una de una linda y hermosa princesita Música Quizá, quizá, no seas para mí Quizá, quizá, tus labios nunca pueda besar Mientras estés sola En todos los abriles te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Al final y principios de año Te llevaré veinte rosas Música 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 Amor no quisiera herirte Pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo Porque no quiero que empecemos mal Música Pero bien que lo primordial de nuestra unión Es el amor Y por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar Las maravillas de la vida Amor no quisiera herirte Pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos que no quiero que empecemos mal Necesitamos darle tiempo al tiempo Porque no quiero que empecemos mal Música Pero bien que lo primordial de nuestra unión Es el amor Y por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar Las maravillas de la vida Y nos falta poco para contemplar Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar Enfrentar la vida es madurez Y nos falta que empecemos mal ¡Gracias por ver! Amiga, ¿por qué te fijaste en mí? Cuando nos conocimos, te dije que fuéramos amigos No quise que sucediera algo más entre nosotros Ya que yo tengo ya el amor de mi vida Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise No es desilusión, porque nunca te engañé Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No llores más chiquilla No llores por favor Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas El que manda es el corazón No quise que sucediera algo más Entre nosotros, ya que yo tengo ya el amor de mi vida Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise No es desilusión, porque nunca te engañé Quiero ser tu amigo nada más 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 Que con cariño, que con cariño las recibí Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto que piensas Y me dices en ti y en mi Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo De un semblante mundo Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entrega Y me dices en mi vida de mi amor Hacia ti Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto que piensas Y me dices en ti y en mi Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo De un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entrega De mi amor De mi amor Hacia ti ¡Suscríbete al canal! 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 Y monta ¡Candy, candy! ¡Candy, candy! ¡Camborcito! 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 ¡Ey! 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 Ángeles ¡Ey! 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 ¡Ey ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Así, 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 así Ángeles Dile con esa bella Música A veces no pienso Me vuelvo tan frío y no estoy A veces me ausento de mis sentimientos Y luego sonrío Recuerdo y me aferro a vivir Y a veces quisiera matar por tu amor Tan solo por un momento Y es que todavía no encuentro Lo que a mí sería normal Para darte mucho más Y entregarme por completo Sexo, pudor o lágrimas Me da igual Te quieres ver grande A pesar de lo débil que soy Y si toco hasta el fondo Me sacas de nuevo Por eso me quedo Me aferro y te quiero a morir Por eso aquí adentro Tú estás todo el tiempo Viviendo del sufrimiento Y es que todavía no encuentro Lo que a mí sería normal Para darte mucho más Y entregarme por completo Sexo, pudor o lágrimas Me da igual Me da igual Sexo, pudor o lágrimas Me da igual Sexo, pudor o lágrimas Me da igual Usted Oración Estoy creciendo, siento cambios en mí Creo tener la razón en todo Y pienso que siempre voy a ser joven No hago caso a los mayores Siento que no me comprenden que sería mejor No vivir más, no vivir más Y así ellos se arrepentirán Y dirán que tenías razón De lo que hacía, de lo que hacía Y un día el cielo me iluminó Y un día el cielo me iluminó Me mandó un ángel de ojos color miel Lo vi cuando meditaba en el jardín Se acercó hacia mí Diciéndome que era muy joven Y así conversamos muchas cosas más Muchas cosas más Hasta que comprendí Cosas que no entendía de la vida Y así fue que empecé A cambiar con todos Y así fue que yo vi La vida de otro color Siento que no me comprenden Que sería mejor No vivir más, no vivir más No vivir más Y así ellos se arrepentirán Y dirán que tenía razón De lo que hacía, de lo que hacía Siento que no me comprenden Que sería mejor No vivir más, no vivir más Y así ellos se arrepentirán Y dirán que tenía razón De lo que hacía, de lo que hacía Ha pasado tanto tiempo Y hoy me doy cuenta Que la vida era para mí Que la juventud La tenía que vivir Que tenía el calor de un hogar Que tenía unos padres para amar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, divino tesoro? ¿Dónde estás? Sus consejos son un tesoro de sabiduría Tiene la cabeza blanca de toda una vida Sus lágrimas no me dolían, sus consejos no los oía Su enfermedad no la entendía porque el dolor yo no lo sentía Sus lágrimas no me dolían, sus consejos no los oía Su enfermedad no la entendía porque el dolor yo no lo sentía Ya no beberé, rebelde no seré y me cuidaré Y si Dios no tendré yo quiero cambiar Por ese gran amor que es el de mi madre Ya no beberé, rebelde no seré y me cuidaré Y si Dios no tendré yo quiero cambiar Por ese gran amor que es el de mi madre Por el amor a mi madre voy a cambiar Por el amor a mi madre yo quiero cambiar Ya no beberé, rebelde no seré y me cuidaré Y si Dios no tendré yo quiero cambiar Por ese gran amor que es el de mi madre Le pido perdón a la vida A Dios y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar Y hoy por ella voy a cambiar Le pido perdón a la vida A Dios y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar Y hoy por ella voy a cambiar Ya no beberé, rebelde no seré y me cuidaré Y vicios no tendré yo quiero cambiar Por ese gran amor que es el de mi madre Ya no beberé, rebelde no seré y me cuidaré Y me cuidaré, mi vicios no tendré yo quiero cambiar Por ese gran amor que es el de mi madre Le pido perdón a la vida A Dios y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar Y hoy por ella voy a cambiar Le pido perdón a la vida A Dios y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar Y hoy por ella voy a cambiar A Dios y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi a rastras Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana Pero del quinto piso el que salta se mata Me pongo violenta, dentro de adornos de cabeza No estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya no me explica tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, si no le pongan en la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me mire, ya no me mire No, 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 no Estoy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me corrió del salón Y cuando no llego a clases Mando a buscarme por todas partes Yo no escondo, yo no escondo, no entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes tristes, prisión de enamorados No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya no me explica tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, si no le pongan en la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me mire, ya no me mire Doctor psiquiatra, no, 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 no Estoy loca Yo soy Julieta Y en una llena No vuelvo loba Y busco a Romeo No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya no me explica tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, ya no me mire No lo siento, no, 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 no Estoy loca Doctor psiquiatra, ya no me explica tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, ya no me mire Doctor psiquiatra, ya no me mire Ya no me mire más Ya no, lo, 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 lo 6 again ¿Qué no? ¿Cómo tengo esa inyección? ¿Cómo tengo esa inyección? Toma que toma que toma Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me llevo a la bahía Que me dice, mira, mira que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que guapo soy, que ritmo tengo Toma que toma que toma, 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 toma Toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Es el meneíto, es el meneíto, es el meneíto Meneíto, 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 meneíto Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me llevo a la bahía Que me dice, mira, mira, que me dice Qué calor, qué calor, qué calor tengo Qué guapo soy y qué ritmo tengo Toma que toma, que toma, toma Toma qué toma, qué toma, toma Quí toma, quí toma, tá Toma qué toma, quí toma, quí toma Y ahí, y ahí Es el menehito, es el menehito Es el menehito, menehito, menehito Tome, 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 todo Yo tengo novia, yo tengo novia Que me llevo a la Bahía, que me dice, mira, mira Que me dice que calor, que calor que calor tengo Que guapo soy, que rito tengo Toma, que toma, que toma, toma Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, da Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma Tться ¡Está lee, NOWThank Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Espero no sea tarde para recordarte Y tú eres lo más importante Espero no estar a destiempo No se me ha llegado el momento Pues me muero por preguntarte Si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir de a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Espero no sea tarde Para recordarte Que tú Eres lo más importante Y espero no estar a destiempo O se me ha llegado el momento Pues me muero por preguntarte Si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir de a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Cumbia Con los ángeles azules Si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir de aquí conmigo Jugar a vivir de a un lado mío Jugar a vivir de a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Tcho de mí Jugar a vivir de a un lado mío ¡Ajú! Ja, 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 ja Marluma Marluma Ella es bella Igual como una estrella Y a los hombres Sin preguntas de las Apoyo su mirada En el hombre que amo Nada la detendrá Por atraparlo Macumba, macumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Macumba, macumba Esta vez no valdrá Tu mañana y yo Eres de mamá, macumba Mami, ven para un mar Con la sonora de Navita Y el plástico Ella vive de amores prohibidos Porque dice Son más divertidos Pero sé que aquí Bese mi vida y no se toca Pintado con besos de mi boca Macumba, macumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Macumba, macumba Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo Eres de mamá Macumba Ella adorna las altas esperas Con sus aires de telenovela Pero esta vez mi amor Venerá sus encantos Porque me ama Y yo lo amo tanto Macumba, macumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Macumba, macumba Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo Eres de mamá Macumba Macumba, macumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Macumba, macumba Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo Eres de mamá Macumba Macumba, macumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Macumba, macumba Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo Eres de mamá Macumba ¿Por qué será que tu cantar Trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar A lo lejos se escucha Con un eco de fregonal De un ritmo de cumbia? A lo lejos se oye una cumbia 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 Vamos a cantar A esta orjesta acompáñeme a cantar Esta buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena copia Y así conoce una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena copia Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha? Con un eco de fregonar De un ritmo de tambores De un ritmo de tambores A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye un cantar Vamos a cantar Esa orquesta acompáñeme a cantar Esta buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena copia Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena copia Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata Orelole 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 Este es mi cantar Orelole Orelole El amor de la madre es el más grande de los amores Como es ninguno Cuando uno tiene la dicha de tenerla en vida De poderla abrazar y besar De poder estar con ella es una gran felicidad Son momentos imborrables en mi vida Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no la tiene Se arrepiente de muchas cosas Ya nada lo puede remediar Pero ya nada lo puede remediar Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaba a escubitar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy adorar Hoy amar en vida Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser Aquí dentro de mi ser Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su amor de amores Y en su momento no los ayudé Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaban a escobitar Y el que tiene ese amor de amores Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Ese amor de amores Ese amor de madre Ese amor de madre Ese amor de madre Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nunca existirá Nada que se le parezca Nada que se le parezca ove conmigo Nogod enbook Novedad Ponte guía Ponte guía Si vete Novedad Cédate guía Novedad Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo de Tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de difrontismo Que solo da una faz La cara distra es un anuncio vecinal La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Que cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato Hacer cosas sin querer Que fui yo quien decidió Que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Ella se olvidó de mí Ella me hizo sufrir Me ha partido el corazón Ella se olvidó de mí Ella se olvidó de mí Callen, 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 callen No me martiricen más Que ya no soporto más Mi vida Callen, 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 callen No se burlen de mi dolor Con ella conocí el amor Y me olvidaba Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor Por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de ti No te puedo decir Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña Y no soporto más Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios son fríos Partidos ya están Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos te extrañan Y secos están De tanto llorar Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor Por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de aquí No te puedo decir Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña Y no soporto más Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios son fríos Partidos ya están Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos te extrañan Y secos están De tanto llorar ¿Con quién estarás? ¿Con quién estarás? ¿Con quién estarás? Y esto es Sabor con balmbo ¡Suscríbete al canal! 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 Morir de amor ¡Suscríbete al canal! 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 Tanto amor, que te da en tu humilde servidor Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da en tu humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da en tu humilde servidor Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da en tu humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Al dejarse oír el rumor de mi gente Que mi alma está vacía sin tu amor Que mi alma está vacía sin tu amor Con acordeón, que mi alma está vacía sin tu amor Con acordeones y gaitas Al compás del tambor Se oye un rito de imploración Pa' un alivio del alma Que mi alma está vacía sin tu amor Que mi alma está vacía sin tu amor Al compás de mi cumbia Al compás de mi cumbia El vaivén se empieza a distinguir Al compás de mi cumbia El vaivén se empieza a distinguir Con gaitas y tambores A la lejanía ya se oye Con gaitas y tambores A la lejanía ya se oye Quiero que me acompañen a cantar esta cumbia buena Saben que amigo Vamos a bailar con las gulatas Quiero empezar a motivar Ya pedí una cumbia de acordeón Quiero empezar a motivar Ya pedí una cumbia de acordeón Hoy es el día grande Mi gente está llegando para el cumbia Hoy es el día grande Mi gente está llegando para el cumbia Para el cumbia Para el cumbia Para el cumbia Quiero que me acompañen a cantar esta cumbia Mañana cantar esta cumbia buena Saben que amigo Vamos a bailar con las gulatas Quiero empezar a motivar Ya pedí una cumbia de acordeón Quiero empezar a motivar Ya pedí una cumbia de acordeón Hoy es el día grande Mi gente está llegando para el cumbia Hoy es el día grande Hoy es el día grande Mi gente está llegando para el cumbia Para el cumbia Para el cumbia Oye mi cumbia Ya pedí una cumbia Hoy es el día grande ¡Gracias por ver! Amigo, amigo mío, quiero hacerte confesión de algo que traigo arraigado en el corazón. Un algo muy lindo y a la vez malo para el alma que le da amargura. Amigo, amigo mío, toda mi vida estuve enamorado de esa mujer. Amigo, amigo mío, toda mi vida la vi con ojos de amor. La lele, quise que fuera mía. Hice todo hasta donde pude para tener su amor. Y hoy se casa con otro, y hoy se casa con otro. Cuando intentaba llegar a ella me rechazaba. No quería verme, no quería saber de mí. Y sabía que estaba enamorado de ella. Y nunca me dio la oportunidad que siempre esperé. Me pregunto a diario que me hizo falta pa' tener su amor. Y me digo a mí mismo, simplemente, nunca te quiso. Simplemente, nunca miro dentro de tu corazón. Miro a otro corazón. Toda mi vida estuve enamorado de esa mujer. Toda mi vida, toda mi vida la vi con ojos de amor. La lele, quise que fuera mía. Hice todo hasta donde pude para tener su amor. Y hoy se casa con otro, y hoy se casa con otro. Me pregunto a diario que me hizo falta pa' tener su amor. Y me digo a mí mismo, simplemente, nunca te quiso. Simplemente, nunca miro dentro de tu corazón. Miro a otro corazón. gratuitamente, nunca miro dentro de tu corazón. Esta es la cumbia más tropical, esta es la cumbia más tropical Pinchame, que pinchame, que pinchame, pulguita La rima tropical, esta cumbia de sudita Pinchame, que pinchame, que pinchame, pulguita La rima tropical, esta cumbia más bonita Esta es la cumbia más tropical, esta es la cumbia más tropical La rima tropical, esta es la cumbia más tropical Pinchame, que pinchame, que pinchame, pulguita La rima tropical, esta cumbia de sudita Pinchame, que pinchame, que pinchame, pulguita La rima tropical, esta cumbia más bonita Pinchame, que pinchame, pulguita Esta es la cumbia más tropical Esta es la cumbia más tropical La rima tropical, esta 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 cumbia más tropical La cumbia cannelosa, la baila bien sabrosa 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 Gracias por ver el video Yo no tengo la culpa que me quieras Cuando yo ya me he olvidado de tu amor Yo no tengo la culpa que me quieras Cuando yo ya me he olvidado de tu amor Siempre quise quererte con locura Pero tú me has pagado con traición Siempre quise quererte con locura Pero tú me has pagado con traición Vete ya mujer malvada A engañar a otro hombre con tu amor Vete ya mujer malvada Con tus besos ha roto mi corazón Vete ya mujer malvada A engañar a otro hombre con tu amor Vete ya mujer malvada Con tus besos ha roto mi corazón Con sentimiento ¡Gracias! 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 Ahora vienes a buscar tú mi cariño Creyendo que yo te esperaré Te equivocas mujer porque es ahora Que yo ya no te amaré Vete ya mujer malvada Ahora vienes a buscar tú mi cariño Creyendo que yo te esperaré Te equivocas mujer porque es ahora Que yo ya no te amaré Vete ya mujer malvada A engañar a otro hombre con tu amor Vete ya mujer malvada Con tus besos ha roto mi corazón Con tus besos ha roto mi corazón Vete ya mujer malvada A engañar a otro hombre con tu amor Vete ya mujer malvada Con tus besos ha roto mi corazón ¡Gracias! Como quisiera tenerte Aquí cerca para decirte Que te extraño más Que no puedo más Quiero volver a sentirte Que te extraño más Que no puedo más Quiero volver a tenerte Amor mío ¿Por qué te fuiste de mi lado? Amor mío Amor mío ¿Por qué te fuiste de mi lado? ¿En qué fallé? Hazmelo saber ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? Hazmelo saber Te amo y te quiero Te quiero y te amo Te amo y te quiero Y tu ausencia me está Haciendo daño Y tu ausencia me está Haciendo daño Házmelo saber ¿Por qué te fuiste? Házmelo saber ¿En qué fallé? Hazmelo saber Si me quisiste Hazmelo saber Algún día te veré Te amo y te quiero Te quiero y te amo Te amo y te quiero Te quiero y te amo Y tu ausencia me está Haciendo daño Y tu ausencia me está Haciendo daño Házmelo saber ¿Por qué te fuiste? Házmelo saber ¿En qué fallé? Házmelo saber Si me quisiste Házmelo saber Algún día te veré Házmelo saber Házmelo saber Házmelo saber Házmelo saber Házmelo saber Gracias por ver el video 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 Como tú Como tú Gracias por ver el video 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 Y así fue Y así fue ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video